Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy nos conectamos dos minutitos antes para hacer unas pruebas de sonido por acá y para que no se me sature el momento que conecten todo. Así que felicidades a quienes están bien puntual. Hoy voy a hablar un poco lento y así un poco la voz ronca. Así que espero que se me entienda, se me escuche y pues desde ya muchas bendiciones. Saludos a Diego que siempre está activado tempranito. Silvia, bienvenida. Buenas noches. Hola, mucho gusto, Silvia. Bienvenida. Gracias. Gracias. Bienvenidos. Así que vamos a anotar acá. Silvia Guadalupe Arias. Me aparece Marvin Rudi. Sí les pido de que quienes están activados, pues ahorita ya son las ocho y vamos a activar lo que son las cámaras, por favor, como parte de los lineamientos que nos da el INSAFOR. También si hay alguien por ahí de inglés corporativo, bienvenidos también. Bienvenidas. Buenas noches, soy Marvin. Solo permítame, puedo terminar lo de comer. No, tranquilito, son las ocho todavía. De hecho, yo estaba tentado a comer, pero dije, mejor después. Y ya disfrutamos con más tranquilidad. Ok. Y tengo por acá en pantalla a Katia Saray Sánchez. Bienvenida. Buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches. Bienvenida. Usted es Sánchez, Sánchez, ¿verdad? Estamos bien. Así es. Excelente. Tiene su príncipe o su princesa por ahí. Escucho que está. También que quiere recibir la clase. Excelente. Que tome apuntes. O su hermanito, no sé. Ok. Bienvenida. Ok. Luego tenemos a Cintia Beatriz. Presente. Bienvenida a Portillo Meléndez. Excelente. Me gusta que están, pues, con esos deseos de aprender. Acá me aparece en pantalla también Caterin Marisol. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Bienvenida. Ok. Luego tengo el gusto con César José. ¿Está por ahí activado César José Marroquín? Presente. Excelente. Muy bien. Ahora el turno. Excelente. Tengo el gusto de saludar a Lisette Maribel. Hola, buenas noches. Bienvenida. ¿López era, verdad? Sí. Ok. Excelente. Luego me aparece por acá, tenemos a Crisia Romero. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Todo bien? Sí. Gracias. Muy amable. Ok. Excelente. Vamos a anotar por acá. Sería Crisia Lorena Romero del Pado, ¿verdad? Sí, es correcto. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a, quiero ver, porque tengo algunos nombres que son tocayos o tocayos. Solor Sano Guardado, es Jorge Armando, ¿verdad? Buenas noches, Lick. Me gusta. Me ubico solo, ya prende la camarita, solo me ubico bien. Sí, por favor. Yo sé que a veces de repente van llegando a la casa o están en algún lugar que pues, de repente tenemos que buscar un lugar adecuado que tengan algún apredo, algún fondo y para efectos de también que estén tranquilos, ¿verdad? Porque a veces quizás como eso nos da un poco de desconcentración cuando estamos en algún lugar que puedan haber alguna familia, algún pariente, pues tranquilos. De mi parte no me afecta, siempre y cuando pues sabemos que estamos desde casa pues y estamos compartiendo con las familias muchas veces, ¿verdad? Pero sí es importante porque a veces nos puede, a veces como hacer un poquito de ruido eso, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, les pido, no se me vayan a tardar mucho a estar sin la cámara activada. Lea, Lía, Villalda, perdón. Ok, Lía, como que tiene problemas con micrófono. Sí, lo tenía apagado. Me llega, mire, qué potencia. Sí. Excelente. Luego tengo por acá, estaba viendo que desde el espacio tenemos por ahí a un compañero, pero se me desactivó, Pedro. Estaba como en Saturno. No, me déjenlo ahí, tranquilo. Lo importante es que estemos ahí socializando, pues ahí, ¿verdad? Poner su fondito. Ok, excelente, bienvenido. Tenemos a Peter, no sé si lees a Peter, Pedro Giovanni. Sí, sí. O solo Pedro, muy bien. Pedro Giovanni, está bien. Excelente. Y tengo pues a Henry, siempre activo, con energía. Con todo. Al tope, vea. Ok, Henry, Vladimir, Ayala. Ok, ya poquito nos faltan de la lista. Me aparece activada Egunice. Manzanares. Presente. Ok, excelente. También ahí el chatín, ¿verdad? Con todos los poderes. Saludos. Ok. Egunice, si no mal recuerdo, se me empiezan a quedar. Vamos a tener que ir a comprar, ¿verdad? Los choricitos a Cojute, si no mal recuerdo. ¿Sí? Sí, sí, de Cojute. Excelente. Y Silvia Guadalupe, creo que es un sonate. Y Diego de San Salvador, si no mal recuerdo. O sea, ok. Bueno, vamos a terminar. Ya son las ocho y cinco. Creo que ya están la mayoría. Solo termino la lista. Yanuseli, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Todo chévere. Sí, todo bien. Ayer estaba preocupada que no la había anotado, ¿verdad? Pero sí. Sí, ahorita acabo de ingresar. Vaya. Entonces, permítanme. Lo que pasa es que a veces resulta que una de las indicaciones, ¿verdad? Para que estén activadas las cámaras, en el nombre, como a veces está el segundo, no los ubico en la lista. Por eso me veo así como rarito, viendo hacia abajo. Ok. Entonces sería Kenia Yanuseli. Menjiva. No sé si se encuentra ahorita ya Erlinda, activada. Yarenis. Sí, buenas noches. Ya estoy por acá. Excelente. Bienvenida, Erlinda. Ya está activado Fernando Doradea. Hola, buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Bienvenido. Ok. Excelente. Tengo a Katia Estefany. Porque había saludado a Katia. Y ahora Katia Estefany se activa. No. Ok. Y solo me queda Mercy Blanco. Se presente. Ok. Muchas gracias, Mercy. Patricia Lourdes. Hola. Ok. Roberto Artiga. Ok. Y tengo a Estefany Larisa. Buenas noches. Bienvenida. Mucho gusto. Y por último, Tatiana Michelle. Y comenzamos. Ya sé que están ansiosos, con hambre. Y algunos con sueño. Ok. Tatiana Michelle está activada. Ok. Quizás se va a incorporar. Muy bien. Bienvenida. Bienvenidos a una producción más de inglés corporativo. Habíamos cerrado con lo que era el marketing. El 1 al 5. Es bien importante, pues, que nos empapemos nosotros de lo que es el marketing en sus diferentes niveles. Vamos a proceder ahora a compartir lo que es el marketing en sus diferentes niveles. Y ustedes me dicen, si ya podemos, vamos a visualizar por ahí, lo que es un documento. Y me dicen, le voy a pedir a Estefany que cuando se active, me confirme que está visible. Ok. Hola. Buenas noches, Dani. Disculpe que lo interrumpa. Adelante. Que los participantes que tienen la cámara apagada, que la enciendan. Solo los que, con los que ya había hablado yo directamente con ellos, ellos sí la van a tener apagada. Porque es un trato que ya habíamos hecho con ellos. Los demás necesito que la enciendan. Ok. Sí, de hecho, había dado la indicación. Estaba pasando listo. Quizás no me había preguntado de todo, ¿verdad? Pero excelente. Estamos ahí siempre con las indicaciones. Ok. Muchas gracias. No sé si es Flor o es Paola. Ok. Estefany, ¿está visible la minita? Hola, yo, licenciado, ya la voy a encender. Solo termino de escenar porque vengo llegando. Ok, ok, ok. Entonces, sí, está activa la lámina. Sí, se ve. Gracias. Ok, continuamos el día 8-09-22. Cerramos con el marketing convencional versus el marketing digital. Que sabemos de que los medios, por excelencia, quiero aclarar algo. No vamos a ignorar que los medios tradicionales del marketing contemporáneo, desde los más antiguos hasta los modernos, tenemos el periódico, ¿verdad? Que es de antaño la escritura. Luego tenemos lo que son la radio, televisión. Así hasta diferentes, pues, formas que han ido ellos evolucionando. Luego los celulares. Y, pues, ahora nos vamos a meter cómo vamos a hacer el mix entre las 4P en el mundo tradicional. Como les repito, periódicos, radio, televisión. Prácticamente que han sido los de batalla, ¿verdad? La publicidad también escrita en diferentes formatos. Y también aquellas innovaciones, como lo vemos en la capital, ¿verdad? Que creo yo que es la que lleva la delantera en otros medios alternativos, en calles, en avenidas, en edificios. Sería como la publicidad en todos sus formatos, ¿verdad? Tanto de papel como las vallas, tenemos los Mupi, ¿verdad? Tenemos estaciones de bus con diferentes, pues, impresiones. Todavía se van a seguir manejando. ¿Cómo vamos a hacer nosotros la transición del marketing tradicional al marketing digital? Se puede decir que los grandes empresarios siempre van a tener plata para la 4P. Entonces, quiero que poco a poco vayamos ubicando dónde se invierte la plata en 4P. Para el producto, les dejo claro que es materia prima, ¿ok? Necesitamos pagar mano de obra para lo que es la P de producto. Necesito pagar a mis proveedores que me dan para los envases, el embalaje, cajas, etc. Por ahí vamos a irnos empapando del marketing y, obviamente, cómo se va a la parte digital. Entonces, producto, tengo mis proveedores para materias primas o, incluso, si yo soy, como el caso de mi querida amiga, ahorita se me escapa el nombre, pero me dice que ella es emprendedora y hace como, se venta. Entiendo yo que quizás ella no lo produce, sino que es intermediaria. Me dice, yo soy, no sé si es Eunice, tengo dudas. Hola. Hola. Bueno, quizás no está activada. Entonces, en resumen, ¿verdad? La 4P, para entenderla, quienes interactúan con la P de producto, como le repito, proveedores, a veces somos revendedores y a veces re, re, revendedor, ¿verdad? Que este le vende a este, a nosotros. Sabemos que mientras en más manos pase una mercadería, obviamente, pues, los márgenes van a ir cambiando. Eso es la parte del producto, ¿ok? Dijimos que hay lo que es la característica, lo que es tangible y lo que es intangible. Luego nos vamos al precio. El precio va a variar en orden de mi proveedor. Hay proveedores que a veces dan un poco más caro, otro un poco más barato. ¿Qué vamos a ver en el precio? El precio prácticamente va relativo a los proveedores, así va a ser mi precio, o la calidad de las materias primas. Todo, para quienes ya están empapados, quizás esto pueda ser como muy repetitivo, pero algunos quizás no están muy en esta línea, ¿verdad? Relacionando las fe, o sea, cómo funcionan. Entonces, me gustaría que quizás como que nos vayamos nivelando. En el momento, lo que les estoy explicando, quizás me levanta la mano. Si alguno ya estaba familiarizado y nos pueda dar un aporte, porque no quisiera que la clase sea solo como que Likani está hablando mucho, sino que también quisiéramos ver y compartir, los puedo ver así desde la cámara, que me digan, ¿verdad? ¿Cómo tienen algún aporte? Podemos compartirlo desde su experiencia, ahí en su territorio, en su municipio, en su departamento. Todos tenemos diferentes lugares de origen, que son las cuatro personas, producto, precio, plaza. Todos vivimos en diferentes lugares. Entonces, voy a cerrar con el marketing tradicional y vamos a ver ahora cómo el marketing digital tiene que acoplarse a las nuevas tendencias de los mercados. Entonces, el precio, dijimos, en orden de los proveedores, así va a tener un precio. Las mercaderías, depende de cómo negociamos. Es bien importante que sepan ustedes que para que se ajusten a veces un error de los pequeños negocios o grandes, a veces lo grande es todo, porque se especializan en economía, se especializan en costeo, contabilidad, etcétera. Pero quizás los más pequeños, a veces he visto, para quienes son emprendedores, como le compran a Che, que son amigos, y ellos le compran a Toño, le compran a René. En toda esa cadena de valor, a veces tienen márgenes muy pequeñas de ganancias, porque desconocemos. Dijimos que el marketing es un proceso social, administrativo, pero también económico. Y muchas veces tenemos que desligarnos a veces las emociones, o a veces decir, hey, si yo soy comerciante, porque soy amigo de alguien, donde ella me vende un precio, le gano poquito. Entonces hay que ir más allá, hay que buscar otros proveedores que me puedan ayudar a mí a dar incluso un mejor precio y ganar un poquito más. Vamos en esa línea. La plaza, obviamente, también, en el lugar donde estoy, tengo que saber si realmente la gente está demandando lo que yo pongo. Muchos errores, fracasos. Créanme, yo tengo quizás 20 años de estar en diferentes negocios. Trabajé nueve años en restaurantes de mariscos. Por cierto, les voy a mencionar la marca, porque todavía tenemos una amistad comercial con restaurante Acajutla. Son ocho sucursales las que tienen y yo pude conocer mucho el mundo de los restaurantes y una de las cosas que hace que crezcan los negocios es cuando usted se hace regatero, se hace el negociador, o sea, busca hasta el máximo. La gente dice tres cotizaciones, pero usted busque cuatro, cinco, seis proveedores, obviamente manteniendo la calidad. Eso sí les aclaro, porque hay negocios con restaurante Acajutla que tienen una calidad de lambosta, una calidad de camarones que quizás no le van a ofrecer otros lugares. ¿Ok? Luego, pues, estuvimos en el sector turismo, cinco años en el sector turismo, trabajando con marcas internacionales, por ejemplo, con Japón. Estuvimos trabajando el tema de cruceros. Hacía mucha honra y, humildemente les digo, estuvimos viendo el tema de trabajar con la cultura japonesa, bien complicada. Primero, la disciplina, la puntualidad, la higiene, la humildad, el respeto. Son valores que muchas veces a nosotros como emprendedores nos cuesta. Entonces, esa es la parte intangible. Los valores. La gente, es cierto que no se ve. Usted no puede mirarle a veces en los ojos a alguien que es honesto. Entonces, todo eso tiene que ver con el producto, precio, plaza, el lugar donde estoy, si realmente la gente necesita. Hay muchos fracasos comerciales porque pongo un negocio, porque tengo la emoción, tengo la ilusión, tengo la energía, pero muchas veces resulta de que no hemos hecho un poquito la investigación en el mercado, es decir, en el territorio, si realmente va a pegar o muchas veces ya está muy saturado de otros negocios o incluso hay alguien que es el pionero en ese negocio y yo a veces pierdo plata porque quiero competir muchas veces con aquellos que ya están posicionados, tienen mejores proveedores, etc. Y, por último, la promoción tiene que ver bastante en cómo yo doy a conocer mi oferta, toda la que yo tengo para poder atender a las personas. Me gustaría, Henry, que me comente qué nos quiere consultar o qué nos quiere aportar. Por supuesto, le voy a pedir un favor, tratemos un minuto máximo de participación porque habemos bastante, ¿ok? Le cuento ya. Adelante, Henry. Lo que yo quería agregar, si se podía, para ser más interactivo a la clase, son cuatro características que están relacionadas, a veces en lo de plaza también podemos incluir el lugar donde nos situamos para mejorar nuestro producto. Por ejemplo, donde yo vivo, hay bastante fruta, no sé si a ustedes les ha pasado que han ido al campo y hay un montón de fruta que nunca se aprovecha. Eso está en nuestra plaza. Eso a veces puede generar costos bajos porque es cosa que se está, por así decirlo, desaprovechando en ese momento. A veces eso cuenta también como estrategia de marketing a la hora de diseñar un producto que sea algo que posiblemente pueda conseguir a bajo acceso en su plaza, en sus lugares, o le va a reducir costos de transporte. No sé, como detalle ahí en algún momento tomarlo en cuenta. Por ejemplo, hay quien podría hacer dulce, en su momento piensen hacer dulce de mango. Ahí solamente, solo para que no se haya tan monótono como dice, que se haya más interacción. Ahí está un aporte, un aporte. Excelente. De hecho, muy, muy, muy buen punto. Muchas veces se han fijado que uno de los grandes pretextos para, a veces, para emprender es que dice no tengo plata, no tengo dinero. Y el ejemplo típico, verdad, como lo acaba de mencionar el compañero Henry Ayala, es que a veces tenemos en las colonias, les apostaría de que son quizás hasta quintales de mangos que se botan y la gente por pena, porque no vean a fulano, verdad, vendiendo ese producto. Usted le puede dar valor agregado, puede venderlo en vasito. O sea, yo el ejemplo que siempre utilizo para lo que es el marketing, el plus, el marketing plus, es que si usted le va agregando valor a cada elemento, por ejemplo, ese mango, si yo solo lo lavo, lo preparo, lo corto en una bolsa, me pueden pagar una cora. Pero voy más allá y digo, hey, tenía este dinero para un celular bonito. Voy a comprar vasos parecidos a los de, a los de los bebidas heladas de café. Y le pongo ese vasito, voy al ciber de mi amigo o aquel que tiene una imprenta y le pongo ya un logo, le pongo Vladis Mangos, ok, o Mangos, Henry Mangos, etcétera. Ya estoy con un producto, una marca, los colores, etcétera. Me pueden pagar un dólar y mírense que me costara, uno puede decir X, digamos, nada, el mango, porque lo recogí, lo lavé, etcétera. Pero le pongo un vasito, usted, digamos, que fuera el caso, que usted lo vende o como usted tiene, digamos, trabajo y tiene, pues, sus ingresos y dijera, muchas veces el pretexto es que decimos no hay empleo, ¿verdad? Y a veces uno desde su humildad, desde sus casos recursos, a veces podemos generar empleo, ¿verdad? A través de lo que acaba de decir usted, jocotes que se pudren, ¿qué más podemos encontrar? O sea, X cantidad de productos que se pudieran vender ahí y le podemos agregar más valor, ya sea al vestuario, a la persona que lo vende, no necesariamente que usted mande a bordar una camisa, simplemente que sea un color llamativo, ya usted puede generar un emprendimiento, hacer marketing, ¿cómo haríamos marketing? Si no tenemos presupuesto, ir al ciber, a ese celular, imagínense, en vez de comprar el celular, compro vasitos, compro stickers, invierto en páginas volantes o hago mi fanpage y pongo de lunes a viernes, Henry's Mango te espera en avenida, no sé, avenida Chiltipán o no sé cuál. Entonces, y ya hace marketing, ya tiene empresa, pues, pequeñita, ¿verdad? Y vendió, imagínense que dijera usted, recogió 100 mangos y de cada mango, si vemos el precio económico de Cora, ¿cuántos tenemos? Vamos a ver quién es experto ahí en la contabilidad. 100 mangos a Cora, ¿cuánto me sale? En 10 serían 250, sería 10 por 10 son 25 dólares, ¿o no? Y de repente decimos, no hay trabajo, no hay dinero. Entonces, es un ejemplo pequeño que podemos aplicar, ¿verdad? El emprendimiento, y así quizás me pudieran aportar ustedes más ideas. A veces es fruta que se pierde, que más personas. Hay una clave también, se me iba a escapar la idea, una pelota en las manos de Michael Jordan, él la puede vender hasta en 40 mil dólares. Y técnicamente vale, a veces se me compara la idea, vale quizás 10 dólares, que la compró ahí, pero como dice Michael Jordan, va a venir un millonario, y va a decir, pues sí, Michael Jordan le puso la firma. Entonces, nosotros tenemos que creer en nosotros mismos. Agregamos valor. Exacto. Y es la misma pelota, solo le ponen una bolsita que dice Michael Jordan y el autógrafo, y ya le ponemos valor. Voy a avanzar entonces, cerraba con esas dos ideas, agregar valor, y por supuesto, creer en nosotros, ¿verdad? El marketing es mi producto. Yo digo tres cosas a los jóvenes que yo atiendo en técnico, en mercadeo, siempre les digo tres cosas. Primero, la conexión. Usted tiene que conectar con la gente. Tiene que conectar a través del carisma. Lo más tiene que ser empoderarse, y lo más importante es pasión. Y pasión no es emoción. Pasión es sacrificarse, es decir, levantarse más temprano, acostarse tarde, privarse de algunos gustos, ¿verdad? Si usted es emprendedor, para que todo ese dinero que usted vaya ahorrando a través de un estilo de vida saludable, financieramente, usted va a poder invertir en su negocio, y solo así va a poder avanzar en el tema de lo que es los negocios. Y cerraba también con otra idea, ¿verdad? Dijimos que el valor, muchas veces nosotros se lo ponemos. Pero también, obviamente, en el amigo Jordan, él tenía que practicar unos mil, dos mil, tres mil tiros para poder tener puntería. Entonces, ¿qué pasa? Muchos queremos ser emprendedores, pero porque tenemos la idea, pero no sudamos, es decir, no entrenamos en ventas, no nos capacitamos, no vemos tutoriales, no adquirimos libros de marketing, y pues no avanzamos. Y la siguiente idea que quería cerrar era de que el valor está en tres cosas. Me gustaría que lo apunten. El primero es en la parte del enfoque. Usted tiene que estar enfocado en su negocio. Muchos emprendedores, ¿por qué fracasan? Porque ya de una vez quieren meter más productos. Yo he visto los negocios súper exitosos y de hecho he trabajado, hay una marca acá, se las voy a mencionar en su zona, es Pizza Christian. Ellos empezaron con un horno, vendiendo pizzas muy económicas y buen sabor y no baja calidad, y le hicieron la competencia a los grandes. Y hoy pues ya tienen su local de dos plantas, mucho personal, tienen motocicletas, pero él se enfocó. Entonces, ¿cuál es el error muchas veces que hacemos nosotros? Que queremos vender muchas cosas supuestamente para ganar más. Y no es así. Enfóquese en lo que usted sabe hacer. Es el primer punto, el enfoque. Luego sería la diferenciación. ¿Qué va a marcar la diferencia de los demás? Para que no digan, no, pero es que vos sos igual al otro, no tenés nada diferente. Y eso lo va a llamar a posicionarse en su campo. En su campo. Como me menciona Henry, ¿verdad? Está en el mundo del cargo. ¿Cómo se va a diferenciar a ustedes? Primero, la honestidad. Algo que vota muchas veces, como le dije a él, ¿verdad? Nadie se va a tomar ningún comentario personal. Lo pongo de ejemplo, no para que diga, él lo hace. No. Le digo porque he trabajado 20 años, por lo menos en lácteos, en restaurantes, en pastelerías grandes. Y los valores son bien importantes. Más que un buen producto, más que un buen servicio. ¿Ok? Entonces, un cargo, imagínese gente honesta, que es una de las debilidades muchas veces porque usted deja monedas, se las decían por ahí en buen salvareño, se las robaron, ¿verdad? No voy a decir la palabra salvareña. Y de repente, pues ya la gente pierde la credibilidad. Otra cosa que he visto mucho en los emprendedores, que el enfoque lo tienen solo en el dinero. Si usted pone la mirada solo en el dinero, es decir, en el tres, y no le pone en el servicio, inmediatamente nosotros vamos a fracasar. Entonces, a veces, imagínense, no capacitan al personal en usar la maquinaria, las franelas, muchas veces franelas sucias, pero sucias. De repente, a la hora de aspirar, no tienen cuidado, pues a veces maltratan. Entonces, hay que tener mucho énfasis en que el producto, o en este caso el servicio, tiene que ser de calidad, aunque sea humilde. Hacerlo bien, ¿ok? Eso tenganlo en cuenta, los valores, la honestidad, responsabilidad, sinceridad, y muchos más valores que podemos agregar, que son del marketing, pues, tradicional, ¿verdad? Cómo los vamos a mostrar ahora ya en el medio digital, ¿ok? Les voy a mostrar estas cuatro imágenes que ya están ahí, pero les voy a describir rapidito. En la primera, no sé si le voy a dar un zoom acá, solo me confirman que se logra ver un poco más. Ok. Vemos acá lo que son unas personas, teléfonos, celular, vemos algunos elementos, ¿cómo nos digitalizamos? Obviamente, pues, los negocios siempre van a tener, si son, pues, negocios tradicionales, van a tener, pues, su presencia física, pero hoy tenemos que estar más activados en redes sociales, ¿por qué? Porque la pandemia nos ha llevado a más conectividad, incluso, muchos, como la imagen siguiente, vemos una manita con la tarjeta y la compra, ¿verdad?, que ha realizado, que nos vamos a dar cuenta de que así estamos, ¿verdad? Ya hoy la gente, el delivery, quizá mucha gente ya ni va a comer a los lugares donde iba antes y pide comida, ¿verdad? Que algunos le cobran virtual, le hacen cobro virtual o algunos, pues, le dicen, quiere vuelta de cuánto y le llevan su mercadería, luego tenemos acá una computadora con un techo, es decir, hay un mix entre el negocio físico y que muchos han migrado, incluso, en pandemia, muchas personas que quebraron, muchas empresas, tuvieron que cerrar sus locales y dedicarse al 100%, incluso, desde casa, ¿verdad? Yo tengo muchos casos de emprendedores que acá en la zona que tenían sus locales, ya no podían pagarlo porque fue una cuarentena bastante rigurosa y ¿qué les tocó? Como se dio un decreto en el que hasta tres meses les permitían el no pago de algunos servicios, entonces mucha gente tuvo que acudir pues a ese recurso, cerrar locales y vender desde casa, llevarse sus cámaras de lácteos, cámaras de bebida, estantes de mercadería y ahora muchos incluso les ha ido mejor por la pandemia porque, o sea, se ahorraron costos de alquileres, de pago de luz, etcétera y pues han tenido la oportunidad de hacer mayores ventas y por último tenemos acá lo que es pues la promoción a través de las redes sociales, ¿ok? Este día prácticamente solo nos vamos a enfocar en el punto número dos que son las herramientas digitales para persuadir, ¿ok? Le voy a pedir a Roberto ya que está por ahí, lo tengo acá en la mira, Roberto Artiga, me puede leer la primera línea hasta la palabra más efectiva, ese es el primer párrafo, ¿me ayuda por favor con, ahí con su, con su voz ahí, el locutor Roberto, no sé si, si, hola, hola, bueno, ¿estamos activados, Roberto? se me la ha quedado congelada ahí la, la imagen, Silvia, ayúdame por favor por cuestiones de tiempo, ya dijimos, herramientas digitales para persuadir clientes a comprar productos o servicios, ¿me ayuda el primer párrafo por favor? las herramientas de análisis de marketing como Google Analytics permite a las personas de marketing y venta hacer sus trabajos de manera más efectiva, además permite anunciantes y editores orientar y optimizar sus anuncios de display para generar una mayor cantidad de clics y maximizar las compras en línea, por medio de estas herramientas también se pueden obtener recomendaciones de palabras claves para pujar en los botones de búsqueda como Google, Yahoo o Bing. Ok, excelente. Ojo con esto, queridos estudiantes, uno de los errores así bastante tristes y bastante como garrafales sería la palabra correcta es que creemos que todas las herramientas digitales que nos van a dar resultados para todo tipo de productos, pero si bien es cierto, hay unas que son como multi multi concepto, por ejemplo el Facebook que es bastante integral porque quien creo yo de que ahora no tiene Facebook incluso hasta personas adultos mayores se han dado la tarea de a duras penas y después algunos quizás ya son más digitales pero otros con mucho esfuerzo tienen su Facebook están en Messenger incluso el WhatsApp ahí preguntando preguntando que hacen uso de las herramientas digitales pero a veces por falta de conocimiento por falta de asesoría no le damos un buen uso y al final se vuelve contraproducente yo siempre pongo el ejemplo del cuchillo y le voy a hacer esta dinámica para que lo pongamos bien alegre no se van a flir no lo voy a saltar con el cuchillo como algunos días anteriores si me han colaborado le voy a pedir a Catherine Marisol me escucha por ahí fuerte y claro hola ok les voy a dar una pista a Catherine para que vean cómo vamos a dinamizar el ejemplo del cuchillo por ejemplo Catherine en las manos de un ladrón el cuchillo que es un arma excelente démosle un aplauso excelente obvio si muy bien ahora Crisia le pregunto yo ese mismo cuchillo digamos que es el mismito marca Tramontina casi llegando a H ese cuchillo Crisia ponga atención si yo le doy ese cuchillo a un gorila que anda enojado hambriento en medio de un zoológico se escapó con ese cuchillo que pasaría que se convierte para el gorila es una herramienta para él ok una herramienta a mí me dijo la compañera que que era un para el ladrón es un arma y para el gorila cuál sería la respuesta ella dice una herramienta ok y para Fernando que sería en las manos del gorila ese cuchillo sería un arma también exacto si porque bueno de hecho él no está consciente porque ni siquiera sabe que es un cuchillo si o no ojo con esto todos los ejemplos que yo ponga simplemente son como para hacer una analítica de la vida real ok ya tenemos dos personajes tenemos un ladrón tenemos un gorila ahora Tatiana como la veo que ya está diciendo pregúntame verdad que sí hasta lo veo que está no sé si es Goku por ahí veo unos anime o algo así ok cuénteme ahora le voy a decir el tercer personaje ya tenemos todos atentos porque este ejemplo lo vamos a hacer en la vida real y ojo quizás pues no lo vamos a personalizar con algún ejemplo de la vida real digamos decir nombres o amigos en la vida real algún negocio que ya exista ok tenemos el ladrón el gorila Tatiana en las manos de un chef que es el cuchillo sería una herramienta para lo posible excelente aplausos excelente ya me va a decir este link una pregunta tan obvia y le está dando aplausos a la gente muy bien ahora le voy a preguntar a Katia Stephanie para cerrar este ejemplo y va a decir que tiene que ver el link mero raro que tiene que ver las herramientas digitales con el cuchillo el gorila el ladrón y el chef más o menos pongo ejemplos así para que entremos en sintonía Katia Stephanie eh hoy vamos ya un poco en materia vaya unos dijeron que era dos armas y para uno es herramienta a quien le pertenece el cuchillo al ladrón al gorila o al chef está un poco complicada la respuesta dígame lo que lo que piensa ah podría ser al que lo tenga porque obviamente que si bueno según mi lógica no sé si voy a estar equivocada si es al chef lo tiene porque obviamente él verdad bueno en el caso del gorila este puede ser algo que estaba tirado y lo agarró y en su ignorancia lo puede utilizar verdad y en el caso del ladrón de la persona donde fue a robar hasta no sé creo que tranquilo tranquilo no 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 ya va a ver vamos a hacer un mix ahorita con toda la respuesta Larisa eh gracias muy amable ya van a ver lo que vamos a hacer yo lo que quiero es que sea dinámico tenemos un poquito de tiempo para cerrar las herramientas o sea eh no voy a hablar así de cosas como súper extravagante porque el curso es eh bastante básico pero sin embargo es bien sustancial porque inglés corporativo quiere dejarles a ustedes eh un conocimiento más que básico que cómo vamos a alinear eh en este caso tanto conocer de marketing tradicional marketing digital y las herramientas para que cada eh eh cada tema que nosotros vayamos observando eh lleguemos a una conclusión bastante práctica ok gracias por su respuesta eh Larisa eh seguimos con la incógnita a quien le pertenece el el cuchillo ah yo creo que le pertenece al chef ok le pertenece muy bien excelente eh vamos a ver eh tenemos acá a Diego cuénteme a quien le pertenece el el cuchillo mmm al que lo compró ok excelente eh vamos a ver quien me falta yo veo que Pedro ya filosofó ya ahorita ya hizo ya un análisis minucioso de la de la de la dinámica y todos así y cuál será la respuesta correcta ok Pedro ¿de qué le pertenece el cuchillo? pues yo diría que al chef al chef ok ok bueno para avanzar en el tiempo fíjense que resulta bien curioso en primer lugar eh dicen que no hay respuestas malas ni buenas quizás todas tienen depende qué es lo que se pregunte así va a ser la respuesta en este caso eh me gustó lo que o sea veamos cómo pensamos los seres humanos cómo resolvemos problemas o sea en este caso estamos resolviendo un misterio en primer lugar como yo nunca dije fíjense que este cuchillo eh es de alguien ¿verdad? entonces muy eh me gustó lo que dijo eh la compañera vamos a ver eh que dijo ella es de el gorila se la encontró el chef puede hacer que sea de él o sea depende cómo sea la pregunta así será la respuesta entonces lo mismo pasa en el marketing digital muchas veces depende las preguntas que nos hagamos si yo les hubiese dicho fíjense que es el cuchillo a mí se me cayó por ejemplo obviamente vamos a decir lo encontró primero el ladrón lo ocupó de arma y fue a asaltar en la 42 ¿verdad? o fue a asaltar en la 101 en la 52 o se subió ahí en la en la de la UR de la 77 o no sé en una 100 que va para Ciudadarse etcétera más o menos por la ruta o una 103 por Mosquerón y asaltó a los que iban para allá para para San Juan etcétera con una 205 para los que iban para Sonsonata ¿verdad? ¿sí? entonces el punto cuál es no quiero generarles confusión solo decirles lo siguiente lo mismo pasa muchas veces queremos hacer marketing sin saber primero qué herramienta y cómo utilizarla por eso si vemos ya un poco filosófico quien la va a saber aprovechar mejor es el chef obviamente van a decir pues sí pero el ladrón robó macizo sacó dos celulares dos iPhone 13 y en el bus ¿verdad? se robó no sé un Samsung la 50 no sé van a decir fue bueno pero ¿fue con valores o no? si es para el ladrón ganó con valores o no no ¿verdad? entonces ¿por qué pongo el ejemplo? porque las herramientas tenemos que saber seleccionarlas muchas veces de repente la gente dice yo me quiero hacer un chef ¿verdad? un experto en redes sociales y muchas veces primero tenemos que definir cuánto presupuesto tengo si puedo pagar pauta digital uno dos si tengo el tiempo para poder atender a las a las personas en redes sociales porque muchas veces un error típico es decir voy a poner Facebook voy a poner Instagram YouTube Twitter y quiero estar en todas y muchas veces no me he metido mucho al tema de saber esa herramienta cómo la voy a utilizar entonces acá va a quedar sentado lo siguiente ¿cuáles herramientas voy a utilizar? ¿ok? y obviamente tengo que definir si solo Facebook y por qué utilizaría Facebook el Instagram ¿por qué lo utilizaría? ¿por qué utilizaría Twitter? y etc. pero sabemos que cada herramienta como lo dice acá lo que pretenden es fíjense bien a llevar unas ventas más prácticamente más efectivas es decir imagínense que si yo tengo por ejemplo un error bien fácil imagínense el compañero que tiene cargos y viene y se empieza a anunciar en Facebook ¿cuál sería el primer error tradicional que se comete? que viene abre el Facebook le gasta en diseño aunque sea barato que lo pagó le pone portada bonita una foto perfil bonita foto y empieza a anunciar ¿pero qué pasa? ¿cuál es el error tradicional ahí? imagínense que lo tiene por poner un ejemplo en Santa Tech ok y hace el Facebook díganme ustedes ese cuchillo que es la herramienta tengo que saber utilizarlo ok si yo abro un Facebook para un Car Wash ¿cuál es el error tradicional? no hago en este caso un análisis es decir ¿cuál herramienta puedo utilizar más? ¿verdad? en este caso por excelencia me voy a adelantar un poco acá sería el Whatsapp ¿por qué? porque quizás sería bien difícil que yo voy a estar viendo redes sociales para estar viendo un Car Wash no sé qué opinan ustedes ¿verdad? no es que vaya a hablar mal del tipo de negocio sino que yo digo a menos que yo vaya a estar anunciando promociones que tu tarjeta de cliente frecuente imagínense y solo por estar a veces incluso voy a decir de que solo empiezan a postear ¿verdad? que están lavando un carro empiezan a postear etcétera pero ¿a quién le está llegando? ¿quién es su audiencia? ¿ok? a menos que yo haga un plan primero físico ¿verdad? y decir ok Car Wash Don Pepe está ubicado en este lugar ¿cuál va a ser mi plaza? ya dijimos Santa Tecla y empiezo a ver un kilómetro alrededor ¿quiénes son los que me están llegando ahí? ¿qué pasa muchas veces? no es gente a veces de la cuadra de las dos cuadras de las tres cuadras de gente que usted quizás está en un local que es de paso y puede ser gente que viene a Sanzonate ya de salida pueden ser a veces personas que que son comerciantes y tienen que viajar a Santa Tecla a hacer diligencia en comenderos ¿por qué? porque nadie nos enseñó de marketing a decir ¿cómo segmento mis clientes? ¿de dónde vienen? ¿quiénes son? entonces primero es bien importante porque se gasta tiempo y es bien cierto muchas veces la gente está poteando pero ¿a quién le estoy llegando? ¿a quién le estoy promocionando mi negocio? imagínense si es gente solo de fuera siento yo de que y voy a estar gastando tiempo en Facebook no quiere decir que no lo usemos claro que sí pero es necesario decir bueno yo necesito Whatsapp que cada gente que me llega a hacer una estrategia ¿verdad? marketing tradicional que sería una promoción es decir tenemos una tarjeta de clientes frecuentes le ponemos el sellito me deja su número de contacto y se le va a avisar cuando ella tenga los cinco sellos por poner un ejemplo entonces no todas las herramientas van a ser a las cuales nosotros las pensamos vamos en sintonía no solo porque voy a empezar a postear contenido prácticamente voy a invertir tiempo energías realmente mi negocio por el momento no tiene mucho sentido que solo abra el Facebook haga video etcétera a menos que ya empiece a hacer uso de lo que es la analítica ¿verdad? que es la que mencionaba acá arriba que ya empiece a utilizar Google Analytics a través de redes sociales para ver si yo tengo un Facebook de donde me están viendo y cómo puedo conquistar a esos clientes ¿ok? en ese sentido pues tenemos lo que es todas las plataformas Facebook Messenger que es parte del Facebook que es mensajería instantánea el Instagram ¿verdad? que quizás el boom de Instagram es los filtros el poder poner fotos bonitas el Twitter que es un micro blogging y todo lo que podemos ver por acá Vimeo el Skype tenemos el Talk el Line TikTok Pinterest Spotify o sea un montón de 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 plataforma que yo tengo que saber prácticamente a donde yo quiero pues anunciar ¿verdad? y vemos acá pues las estadísticas solo para que tengamos una idea me confirman si se logra ver por acá el Facebook ven acá el número que está al lado derecho dos mil novecientos diez millones de usuarios ¿ok? si es cierto tiene un gran poder pero prácticamente tenemos que considerar que para empezar pequeño pues tengo que empezar por mi colonia por mi mi barrio mi municipio ¿ok? y ahí tenemos YouTube WhatsApp Instagram que son los cuatro líderes en cantidad de usuarios y todas las demás hacia abajo este material pues como les repito vamos a buscar las formas de compartírselos porque lo que está en la plataforma ese contenido pues de lectura y este es como un valor agregado que yo les estoy poniendo acá en resumen chicos antes de poder nosotros definir la red social que voy a utilizar o la estrategia digital tenemos que hacernos esta pregunta en primer lugar yo como consumidor que me persuade a comprar entonces a mi gente que le persuade a comprar ¿ok? entonces aquí está la promesa ¿verdad? de la pirámide de Maslow vamos a ver ahí qué es lo que nos nos persuade a comprar porque no tiene chiste que solo porque voy a anunciarme la gente inmediatamente me va a comprar primero tengo que saber como mercadólogo como experto del marketing que lo está motivando Jorge Armando me ayuda por favor lo que es la lámina en la parte de abajo hay unas hay unas palabras me las puede leer poquito a poquito de necesidades Jorge si dice necesidades deseos publicidad interés y valores muy bien muchas gracias ok entonces ¿cómo vamos a alinear? antes de ser una estrategia digital tengo que saber la gente por qué realmente está comprando qué productos entran en las necesidades básicas por ejemplo me puede ayudar Erlinda logra ver en la parte de las dos pirámides necesidades básicas dice a la derecha y en la otra pirámide fisiológica pero en medio están los productos que se compran en esa línea leo los productos sí las que están en medio alimentos agua aire dormir y vestido muy bien muchas gracias sabemos de que lo que nos va a persuadir es la necesidad obviamente alimentos hay de todo desde los más básicos hasta los más gourmet o más sofisticados pero si ustedes se fijan el marketing que he hecho alguien decía ayer no me recuerdo quién pero decía es que nos crean los deseos y es cierto muchas veces yo puedo tomar agua del grifo o incluso puedo tener agua hervida o agua filtrada pero el marketing me ha llevado a qué de las que están acá el deseo publicidad intereses valores cuál me atacan acá siempre terminando con Erlinda para alimentos qué es lo que me motiva a comprar ya un alimento un poco más sofisticado por lo menos con una marca reconocida si me puede volver a repetir porque no sé si entendí bien para poder sí solo le digo de la de abajo es decir lo que nos persuade si es la necesidad el deseo publicidad los intereses los valores para comprar un alimento que sea de marca yo puedo comprar una pizza por poner un ejemplo en mi colonia o de repente digo no me voy a comprar una pizza no voy a mencionar no ok de la que a ustedes les guste donde entre también depende de la ocasión o sea porque para que surja una necesidad tiene que ver o sea un motivo para yo comprar por ejemplo un alimento en específico por ejemplo celebrar un cumpleaños ok yo puedo seleccionar entre esa variante de ok de días cualquiera verdad por ejemplo irme por la más barata pero si es una ocasión especial sí decidiría pues dependiendo del lugar también de lo que me pueda aparecer en redes sociales porque pues obviamente hay una interacción dentro de y ya pues posterior a evaluar la posibilidad y ya poder decidir que o sea la opción correcta para que se acople la necesidad ok excelente entonces vemos que todos tenemos necesidad de agua pero algún interés usted mencionaba el alimento una celebración especial está colocada en los intereses pero también la vamos a ver en la imagínese la escalamos hasta la tercera que es la pertenencia ahí me motivó la familia algún amigo cumpliendo años la pareja dice mírame amor tú eres celebrando algún club de amigos de repente vamos a celebrar en el barrio de repente decimos qué sería interés entonces en el marketing tenemos que saber identificar en la pirámide qué es lo que me provoca el interés o qué es lo que me persuade para poder hacer lo que es mi publicidad a través de las en especial las redes sociales si yo quiero por ejemplo digamos que Erlinda tiene una venta de comida pero si yo voy a enfocarme al target la parte de la pirámide sería el tercer nivel necesidades sociales si usted quiere potenciar digamos así usted tiene un negocio de ventas diarias pero de repente está viendo de que quiere crecer más entonces en marketing muchas veces solo con el hecho de ya tener una propuesta adicional es decir un menú por ejemplo de cumpleaños un plato especial aunque no sea una marca reconocida pero es un negocio que va que quiere crecer entonces voy a hacer busco los intereses para aquellas familias usted puede ofrecer marquete familiar por ejemplo a domicilio verdad si alguien para un compañero o los amigos que puedan celebrar en su negocio entonces hacemos primero la pirámide siempre nos va a servir para saber en la publicidad para cada segmento de clientes si es familia hago una publicidad en familia lo mencionaba alguna compañera ayer la publicidad siempre está segmentada de acuerdo a las necesidades si es la familia hago un anuncio con familia o hago una propuesta o una oferta en base a alimentos alguien va a decir por ejemplo en vestido hay diferentes edades entonces mi propuesta que para persuadir va a ser de acuerdo a la edad no puedo persuadir imagina yo vendo ropa solo para señora cuál va a ser mi publicidad en qué va a ir enfocada en un concepto pues de de lo que yo tengo verdad entonces eso tenemos que definir y qué me lo va para que entendamos el marketing mix qué me lo va a dar el lugar donde estoy si en mi colonia solo es un perfil de gente más joven quizás la mayoría de los casos voy a ir voy a ir a vender vestidos obviamente en la edad juvenil o donde yo vea que hay mayor cantidad de posibles gente y luego así verdad vamos a vivienda seguro médico trabajo esta está en la parte de seguridad en la estima perfumes adornos y por último educación y valores es la autorrealización nosotros tenemos que analizar cada uno de ellas qué es lo que le va a persuadir ok entonces en base a eso vamos a hacer vamos a satisfacer necesidades o deseos a través de la publicidad considerando los intereses que tienen las personas y cómo qué valores tienen también las personas ok ahí sería la jerarquía de las necesidades según Maslow para poder nosotros definir nuestra estrategia de marketing acá colocaba también lo que es los medios sociales no son una isla son el motor de alta potencia en el barco del marketing así en resumen chicos para poder nosotros poder ser exitosos en el marketing tanto tradicional como digital nosotros tenemos que considerar la parte de la interacción ok es decir no una amistad verdad como como amigos de la colonia amigos del trabajo sino que al cliente lo veo como la persona que genera la segunda P del marketing el dinero para que yo pueda mantener mi negocio entonces prácticamente para nosotros ir cerrando esto se lo dejo acá ya voy a a ver cómo los lo compartimos porque realmente aquí le ponemos un poquito más de colores esto está en la plataforma lo que son las herramientas digitales cuál es el objetivo de cada una sin embargo para poder nosotros alinear lo que es un marketing exitoso tenemos que saber bastante acerca de los intereses que muevan a las personas para poder persuadirlos a comprar entonces cerrando con el cargo pues no sé por qué ha agarrado mucho de ejemplo a que interese muevan a la gente o sea uno dice pues sí va a lavar el carro porque le interesa lavarlo pero les digo algo si es un cliente imagínense si es un comerciante obviamente pregunto yo quién va a ser más recurrente un comerciante o una persona que simplemente lo quiere lavar el carro y no lo usa quizás todos los días quién va a ser más recurrente si me ayuda la persona que lo utiliza perdón la persona que lo utiliza más que le interesa andarlo limpio porque es su herramienta de trabajo ok el comerciante el empresario entonces uno para poder hacer proyecciones de venta tiene que saber quiénes son los clientes que más están propensos a poder a quiénes tenemos que persuadir más y a veces sucede eso que no hacemos en un cuadernito como el ejercicio de hacer una tabla como yo les decía el día de ayer hagan una tabla en el cual dicen producto precio plaza promoción quienes visitan mi local en la columna de la plaza dice quiénes son los que visitan más comerciantes o son personas que tal vez van a dejar a sus hijos a la escuela y van todos los días porque tienen la posibilidad o sea ustedes tienen que hacer siempre ese ejercicio para poder definir para cada uno un tipo de publicidad en especial en los medios digitales en base a sus intereses ok entonces para cada uno tenemos que nosotros segmentar la publicidad son comerciantes son comerciantes en un formato de publicidad ya sea video ya sea un post verdad alguna alguna fotografía etcétera que podamos nosotros utilizar para poder hacer publicidad ¿cómo lo vamos a lograr? en cada una de las escaleras de la pirámide si es familia si es amigo etcétera usted va a definir el cliente ideal que necesita o el que más tiene que apostarle en su negocio así un poquito un poco menos acelerado que ayer quería dejarle pues esta esta iniciativa la herramienta usted decida el arma para el ladrón verdad para hacer lo malo el chef para hacer suculentos platillos usted decida con cuál va a utilizar más cuál va a ser los mejores guisos si le va bien el facebook el instagram o si realmente necesita utilizar pues el whatsapp hoy tenemos whatsapp business como parte de las herramientas también que han venido a abonar un poco al marketing digital bueno señoras y señores esa sería la participación cierro pues rapidito voy a contar acá tengo a Henry tengo a Roberto a César José Diego Silvia Cintia Tatiana Gianuseli Cate Pedro Catherine Katia Stephanie Linda Fernando Anil Arisa Jorge Marvin Mercy Cris Romero Eunice Elia y por último Lisette Maribel creo que sí sí estábamos así que pues esa sería la prácticamente la charla de hoy que tengan una linda noche y mañana cerraríamos la primera semana invitándoles a que realicen lo que es el el laboratorio de la semana cualquier duda pues pueden consultar ahí en el chat los compañeros con ingles corporativos con gusto le van a a contestar así que si no hay alguna duda porque si nos pasamos un minuto y algunos formadores entran ya de 9 a 10 con otra clase si no hay preguntas pues eso sería todo y nos vemos el día de mañana en el mismo medio ok así que muchas gracias a la orden buen provecho saludos saludos bendiciones saludos saludos Gracias.